Música Estudiemos esta suma a ver cómo se comporta. Lo que yo tengo acá es una suma o serie alternada. ¿Por qué alternada? Porque tenemos un factor, que es este que está acá, que dependiendo de la paridad del índice I, va a ser un 1 o un menos 1. Si el I es par, va a valer 1. Y si es impar, va a valer menos 1. Eso hace que los sumandos vayan alternando el signo. Y vamos a escribir algunos para ver cómo se va comportando. El primer sumando será cuando cambiemos la I por 1. Eso hace que quede menos 1 a la 1 por 2 por 1 más 1. El segundo sumando va a ser menos 1 a la 2 por 2 por 2 más 1. El tercer sumando será menos 1 a la 3 por 2 por 3 más 1. Y así se iría. Por lo tanto, acá tenemos que como el exponente es impar, esto es un menos 1. Lo que tengo a continuación es 2 más 1, 3. Así que tengo un primer término que es menos 3. En este caso el exponente quedó par, por lo tanto esto es un 1. 2 por 2 es 4, más 1 es 5. El segundo sumando es 5. Y de esta manera continuamos. El tercero va a ser menos 7. El siguiente va a ser 9. Y de esa manera podríamos seguir. ¿Qué vamos a querer hacer ahora? Vamos a querer encontrar una sucesión de los resultados parciales, de las sumas parciales de esta serie. Es decir, una fórmula cerrada, explícita, que me permita conseguir el valor de la suma dando la cantidad de sumandos. Es decir, el valor de N. Por ejemplo, si llamamos A sub N a esa sucesión de sumas parciales, lo que voy a tener es que A sub 1 tiene que dar menos 3. A sub 2 tiene que ser la suma de estos dos. Tiene que ser 2. A sub 3 es la suma de los tres primeros. Es decir, 2 menos 7 tiene que dar menos 5. A sub 4 tiene que ser menos 5 más 9. O sea que tiene que dar 4. Bien. Así que lo que queremos es una fórmula explícita para A sub N. Vamos a ver cómo la vamos a conseguir. Una cosa que podemos observar es que si vamos asociando de a parejas, por ejemplo, la primera pareja es menos 3 más 5. Esto da 2. Habrá que sumarle el resultado de sumar la segunda pareja, que también es 2. Y de esa manera veo que si la cantidad de sumandos que tengo es par, va a ser muy fácil obtener el resultado de la suma, porque será cuestión de multiplicar por 2 la cantidad de parejas. Observemos que A sub 2 es 2, porque hay una sola pareja. A sub 4 es 4, porque hay dos parejas, eso es 2 por 4. Y por lo tanto A sub 6 también va a dar 6, y así sucesivamente. Así que a la hora de tratar de escribir mi fórmula general, vamos a poner que A sub N va a ser N, siempre que N sea par. Y eso lo vamos a representar de esta manera. Y ahora vamos a ponernos a estudiar qué es lo que ocurre cuando N no es par. Si N es impar, entonces la suma que queremos calcular la podemos descomponer en la suma desde 1 hasta N-1, que será par, más la suma del último término, es decir, el término que va desde N hasta N. El primero, y por la observación que hicimos antes, como N-1 va a ser par, va a quedar N-1 como resultado. Y para el segundo ocurre que menos 1 a la I va a ser menos 1, porque ahora N es impar. Como arranca en N y termina en N, entonces el único sumando que tiene es menos 2 por N más 1. Reduciendo esta expresión, nos queda N-2N va a dar menos N. Y menos 1 menos 1 otra vez, me va a quedar menos 2. Por lo tanto, si N es impar, el resultado de la suma va a ser menos N menos 2. Y con esto terminamos la deducción de nuestra fórmula cerrada. Por ejemplo, vamos a verificar con A3, que sabemos que nos tiene que dar menos 5. Es la suma de los tres primeros términos. Y si aplicamos nuestra fórmula, como 3 es impar, tengo que ir con el renglón de abajo. La cuenta que tengo que hacer es menos 3 menos 2, y el resultado será menos 5. Si quiero verificar A4, que sabemos que tiene que dar 4, como es par, dejamos directamente el 4. Y, por ejemplo, A5, como es impar, sería menos 5 menos 2, y nos tiene que dar menos 7. Y es una fórmula cerrada porque, bueno, no depende de ningún valor anterior. Yo elijo la cantidad de sumandos, sustituyo N por ese número y obtengo el resultado de mi suma. Con esto terminamos lo que nos propusimos en este video. Gracias por ver el video. Te invito a suscribirte al canal. Si te ha resultado útil, compártelo con quien creas que pueda aprovecharlo. Por favor, no olvides indicar que te ha gustado y anímate a comentar.